La música de Oscar Morel y su grupo El Zorro en el festejo de los 18 años de carrera musical del Zorro así es que bienvenidos, Super Domingo de Bailazo, Ciudad Cumbia ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Caballero, la chiquilla quiere bailar! ¡Dimita la baile! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Si también! ¡Venga, baila, regena! ¡Venga, baila, regena! ¡Bien! ¡Sabor a tu beso! ¡Eh, eh, eh! ¡Sabor a tu beso! ¡Qué bonito se baila! ¡Eh, eh, eh! ¡Agozame, baila! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, árbol y su grupo El Zorro! ¡Huepa! 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 200 pesito a la bailada ¡Vamos a bailar! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, uy, uy! ¡Bien! ¡Sabor a tu rezo! 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 ¡Somos cinco! ¡Sabor a tu rezo! 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 Y ¡Sabor a tu rezo! ¡Sabor a tu rezo! ¡Sabor a tu rezo! ¡Oye, que es sabroso! ¡Sabor a tu rezo! ¡Vamos a ver este abrazo esta noche! ¡La música del pueblo! ¡Oscar Borrero y su grupo! 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 ¡Vamos a ver este abrazo! ¡Saludos! ¡Vamos a ver este abrazo! ¡Vamos a ver este abrazo! ¡Gracias! ¡Vamos a ver este abrazo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver este abrazo! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Eso! Bueno, y ahí va un saludo Qué bárbaro Viene el saludo Pero anoche ¿Cómo acabas anoche, Kelly? Oye, Silvite Oye, Silvite Oye, Silvite No te quiero No te quiero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, cariño! ¡Eh! ¡Vamos a ver! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Allá por Sinapa! ¡El Recuerdo! ¡Ulice! ¡Ay, amor! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Cómo me estoy engarellando contigo! ¡Ay, cariño! Día con día Yo me estoy acostumbrando Que en tu figura Nacrospectos Movimento Que en tu hogar Ella es su lugar Que te ves Ese amor Estoy seguro Por la forma En que me tracabas De tu tiempo Que te di ¡Ay! A cumplir Con ese amor No me importa Lo que pase Creo que no Nos dejaremos Este amor Lo hicimos libre Porque ambos Lo hicimos Comprendámonos y sigámonos amando 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 Comprendámonos amando Esa 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 es la frase Bueno Y ahora viene Algo que le guste a Oscar y yo no sé por qué Si Y yo recuerdo Yo recuerdo haberte dicho Me gusta Me gusta Me gusta Más no te quiero Yo nunca te dije que te quería Que me gustaba Era otra cosa Cariño Más no te quiero 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 La celda Si no te quiero La celda Eh, eh Que chulada Más no te quiero 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 A bailar, a bailar, ya no bailando Ahora, zap, 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 zap Uepa, uepa, uepa Bueno, chaval, chaval, chaval A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar La música del pueblo es para los pueblos de la noche Bienvenidos, iniciamos el baileazo, vamos a bailar ¡Vaya! ¡Vos amores, zorra! ¡Vaya! 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 ¡Así se baila, sabroso! ¡Win! 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 ¡Esa noche! ¡Por la cañera y el sabor! ¡Óscar! ¡Mamián, el suelo por el zorro! ¡Archistas exclusivos! ¡Oscar! ¡Y la ingresa grande de Progreso de México! ¡Win! 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 Buenas noches, bienvenidos, muchas gracias